Se disputó la sexta fecha de la Liga Águila y con ella el Clásico Santanderiano, que dejó una victoria para Bucaramanga. Estamos convencidos de que era el momento de ganar, de dejar una buena imagen, de tratar de jugar bien. Entonces, durante la semana el grupo fue muy receptivo. La derrota de Alianza lo deja aún más en el fondo del descenso, con 93 puntos. Yo creo que es el partido más regular que hemos tenido en lo que va de los seis jugados. Seguramente a 15 minutos del segundo tiempo fueron los únicos que logramos jugar bien. Pero hoy fuimos superados casi de principio a fin por el rival. La victoria para Bucaramanga lo llevó a tomar un nuevo aire luego de una semana de cambio de técnico. La confianza de nosotros, de seguir pensando en lo que se viene, en que estamos haciendo muy bien las cosas, en que estamos enfocados para donde queremos ir. Siempre, siempre trato de dar lo mejor de mí para el equipo. Yo creo que todo esto es de mis compañeros también del terreno de juego, de estar haciendo las cosas bien y de jugar bien el fútbol. Por los lados de Alianza, pese a las modificaciones del cuerpo técnico en la nómina, no dieron resultados. No fue el mejor partido que jugamos en todo el semestre que llevamos, pero hay que seguir trabajando y sacar esto adelante porque esto lo sacamos somos nosotros y que con la ayuda de Dios vamos a sacar las cosas de la mejor manera. Yo creo que encontramos un Bucaramanga bien parado, un equipo que está por ahí bien ordenado, por ahí el jugador más talentoso que ellos tienen, vuelve y marca gol. Toda la semana lo trabajamos y bueno, por ahí ya el segundo tiempo, por fortuna de ellos, hacen una buena jugada y ahí se ve el resultado del trabajo que hicieron. Luego de la derrota, el equipo petrolero se prepara para enfrentar mañana a Jaguares de Córdoba.